La piel del lenguado puede realizar una copia casi perfecta de lo que le rodea. El ser tan plano le ayuda a pasar inadvertido. Pero ¿cómo se desenvuelve en un medio menos familiar? Sus ojos, como si fueran detectores, están preparados para distinguir formas y colores, de manera que el lenguado examina el terreno y después lo copia. Los ojos envían información al cerebro que ajusta el tamaño y el contraste de las células pigmentarias para realizar la mejor copia posible. Sorprendentemente, tiene que deducir cómo sería el dibujo del terreno si él no lo ocultara parcialmente. En un medio más familiar la copia es perfecta.